Mónica Sánchez Hernández es una jugadora chiapaneca de 29 años que gracias a su talento forma parte del seleccionado nacional de street soccer, lo que le ha permitido coronarse como campeona mundial, viajar a países como Polonia, Italia y ahora hasta participar en una película de Netflix. Se trata de la cinta The Beautiful Game que se estrenará el próximo 29 de marzo en Netflix y en la que Mónica, originaria del municipio del Parral, tiene una participación. La película fue grabada en Roma y Tania hace aproximadamente tres años y en este 2024 por fin verá la luz. La verdad es que era una fecha muy esperada para todos los que participamos y para todos los que están involucrados en la fundación de street soccer. De hecho, esta invitación vino por parte de la fundación Carlos Slim, que yo fui campeona mundial en el 2018 de fútbol rápido, se podría decir. Y de ahí, como yo no salí fuera del país, entonces yo tuve una buena participación dentro del evento, fui una persona que cumplí con los requisitos que ellos buscaban para mandar a ocho personas representativas, no solamente a México, sino a todas las personas que han participado en ese proyecto, que el proyecto de street soccer tiene 13 años ya de su fundación, entonces fui afortunada en que me enviaron a Italia. La historia de Mónica y otros compañeros del street soccer sirvió como inspiración a los productores del filme, el cual en primera instancia se trataba de un documental sobre qué es la Humble's World Cup, pero finalmente la producción creó una historia de ficción a partir de los testimonios de los diversos jugadores. La película trata sobre las personas que viven en situaciones vulnerables, que tienen problemas de alcoholismo, drogadicción o situación social. Sí, la verdad, nosotros estábamos muy nerviosos porque nunca hemos hecho algo así. La producción es otro mundo, es otra proyección, entonces a nosotros nos trataban muy bien, nos tenían paciencia a la hora que teníamos que participar, a la hora dentro de la cancha. Nuestra participación fue poca, pero sí tuvimos en todo momento que hacían los papeles importantes. The Beautiful Game es una película de segundas oportunidades, donde equipos integrados por jóvenes con problemas sociales descubren que todos los caminos conducen a Roma y que todo está por jugarse. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que yo nací en un pueblo y gracias al fútbol he conocido muchos países. Son cuatro países que conozco, he salido a jugar, he tenido personas importantes a mi lado y personas que siempre me han apoyado. Entonces, es algo muy bonito esta película, espérenlo con muchas ansias como yo. Para El Lerta Chiapas, Rubi Zúñiga.